Todos tenemos las mismas capacidades y la verdad es que aunque sea difícil, sí se puede, o sea, sí es posible. Con 24 años recién cumplidos, Jimena Michelle Vargas Estrada es una joven acapulqueña egresada de la Licenciatura en Biotecnologías de la Arkansas State University, Campus Querétaro. Hoy está en busca de un posgrado en Estados Unidos y esta es su historia. Siento que es una carrera muy, muy completa porque llevé desde biología de animales hasta incluso microbiología y llegué a incluso tener genética. Desde que supo lo que quería, Jimena se abocó a buscar becas que pudieran ayudarla a sostener su educación universitaria, teniendo como antecedente los logros de su hermana Nadia, quien de esa forma había logrado estudiar en Estados Unidos. Yo apliqué en diferentes universidades, incluso tuve ofertas del 90%, Arkansas State originalmente me ofrecía el 60%, casi casi habíamos dicho, bueno, muchísimas gracias por todas sus atenciones, pero otra universidad me está ofreciendo algo mejor. Una universidad privada es costosa, de ahí que tener una beca y mantenerla a lo largo de sus estudios se volviera trascendental. Contar con el apoyo de su familia ha sido clave para ir logrando una a una sus metas. Estar a la altura de todas esas metas que se trazan y también nosotros trabajar para que seamos el soporte, a veces económico, a veces moral, pero siempre, si ellas no tienen miedo, pues nosotros tampoco. Pude inspirar a muchas niñas, a muchos jóvenes, de que a través del trabajo, del esfuerzo y del estudio, es como se va realmente pavimentando el camino al éxito. Ahorita estoy buscando un postgrado en genética humana. Lo que a mí me interesa son las enfermedades genéticas, las enfermedades genéticas complejas. Y si estudiar una licenciatura en una universidad privada es costoso, el postgrado ni se diga. Te encontré la beca Fulbright. La beca Fulbright García Robles es por parte de Comexus, que es una comisión entre México y Estados Unidos que buscan enviar a estudiantes mexicanos a estudiar a Estados Unidos. Te pagan desde los exámenes que tienes que hacer para poder estar tú en el mismo nivel con el proceso de admisión de Estados Unidos. Además, te pagan las aplicaciones. El aplicar tú a las universidades tiene un costo. Y también te ayudan con todo el proceso de la visa y a la vez te dan la visa gratis. Asumir su responsabilidad como estudiante y además ser becada no ha sido limitante para que Jimena invierta el tiempo en otras actividades como la gastronomía, algo que también disfruta. Proponer sus objetivos es el primer paso de convertir lo invisible en visible y Jimena Vargas Estrada es un ejemplo de ello. Estudiar en el extranjero a veces puede decir uno es que no me va a alcanzar, es que cómo le voy a hacer con otro idioma, pero el hecho de poder ver de que bueno hay alguien que ya lo está haciendo te da una idea de que todo esto es posible. Con imágenes de Julio Ortiz, para RTG Noticias, Adriana García.